La transición demográfica, 1900-1975. En el caso de España, este proceso fue más corto, más tardío y más intenso que en el resto de Europa. ¿Cómo se comportaron los dos elementos de análisis demográfico durante esta fase? Comenzaremos por la natalidad. En general, disminuyó de forma suave y discontinua, distinguiendo cinco momentos a lo largo de este periodo. El primero de ellos, entre 1900 y 1920, se produjo un descenso de la natalidad debido, entre otros factores, al uso de formas tradicionales de control voluntario de los nacimientos, a una mayor supervivencia de los hijos y a la subida de precios por el incremento de las exportaciones de productos a los países enfrentados en la Primera Guerra Mundial. En los años 20, el auge económico del momento permitió una importante recuperación de la tasa de natalidad. En el periodo de 1930 a 1956, se produce una caída importante de la natalidad. A los efectos de la crisis económica de 1929, se sumaron las devastadoras consecuencias de la guerra civil y de la posguerra. Muertos en los años del conflicto, exiliados, subnatalidad, así como los efectos del aislamiento internacional, de la política económica autárquica y autosuficiente, además del fracaso inicial de la política natalista del régimen. En la siguiente etapa, de 1956 a 1965, un mayor desarrollo económico y el aumento del nivel de vida consiguiente, permitieron el incremento de la natalidad, dando lugar a lo que se conoce como baby boom posbélico, que en el caso de España, se retrasó. De 1965 a 1975, empiezan a atisbarse cambios en la dinámica natalista del país, concluye el éxodo rural, se impone progresivamente un modo de vida más urbano e industrial, en el cual los hijos no se contemplan como posible mano de obra para ayudar en las tareas del campo, y se reduce el tamaño de las familias. De este modo, el crecimiento de la población española se ralentiza. El segundo elemento de análisis en las dinámicas demográficas es la mortalidad. A lo largo de toda esta fase, la mortalidad fue descendiendo, tanto la general como la infantil, aunque hubo dos momentos de mortalidad catastrófica que hicieron repuntar la tasa de mortalidad. Por un lado, la gripe española de 1918, y por otro, la guerra civil. La mortalidad infantil descendió gracias a una serie de mejoras en el ámbito de la pediatría, en la reducción de la mortalidad posneonatal por infecciones o malnutrición, y en la mejora de los cuidados maternos. Otras mejoras contribuyeron al descenso de la mortalidad. La higiene se extendió en la sanidad pública, la mejora en la higiene privada y pública, el cantarillado, agua potable, recogida de basuras. En el ámbito sociocultural, el aumento del nivel cultural y educativo tuvo una incidencia directa en la implantación de actitudes preventivas y en el progresivo abandono de costumbres nocivas para la salud. En el ámbito médico-sanitario, la trascendencia de avances como la aparición de los antibióticos, la vacunación, la desaparición de la mortalidad catastrófica, la reducción de la incidencia de enfermedades infecciosas o la generalización de nacimientos en hospitales. Y en cuanto a la alimentación, la mejora general en la dieta, la desaparición de la malnutrición y la escasez de la posguerra fueron también factores positivos para este descenso. La reducción de la mortalidad infantil y un descenso de la mortalidad en edades adultas gracias a los avances señalados propiciaron el incremento de la esperanza de vida durante este periodo. Por último, y en lo que al crecimiento natural se refiere, hemos de decir que éste fue elevado de 1920 a 1965, disminuyendo a partir de 1965 a causa del descenso de la natalidad y de la estabilización de unas tasas de mortalidad a la baja. Se anticipan, así, algunos de los rasgos que veremos en el siguiente modelo demográfico del que hablaremos en otra ocasión. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!